Con muy pocos plazos, con muy poco tiempo, se pudo llegar a lo que hoy estamos, que son 160 trabajadores que van a continuar trabajando, prestando servicio dentro de la planta. Sí es cierto de que de esos 160 van a trabajar media jornada, una semana sí, una semana no, pero con la diferencia antes que los trabajadores van a tener un salario de un 70%. También no podemos dejar de lado que en esa planta los compañeros que prestan servicio con empresas tercerizadas dentro de planta Barker, como todos sabemos que los salarios son por debajo de lo de un trabajador propio, ellos van a seguir trabajando la gran mayoría en 8 horas, así que no tendrían una merma salarial. Lo preocupante de todo esto es que sí es cierto, nos quedan 41 trabajadores donde no van a estar en este acuerdo y donde ahí vamos a tener que unir fuerzas entre todos, entre la seccional, la OMA central, las diferentes seccionales del país como para ver cómo podemos ver diferentes alternativas. Se está trabajando, si se puede abrir algún yacimiento dentro, cerca de Barker, que entenderíamos si eso lo podemos lograr, gran parte de esos trabajadores los podríamos insertar. Está encontrado también las emociones y las tristezas, porque vos veías los rostros, mucha gente llorando. Éramos solo trabajadores ayer en la asamblea, no estaba el pueblo en particular, pero había compañeros que iban a quedar fuera sin trabajo, no se sabe todavía quién es, pero van a quedar compañeros sin trabajo, y con un sueldo lo que quedan trabajando del 70% por 8 meses. Entonces estaba en encontrar la emoción por un lado, bueno, se cerró, es cerrada, sigue abierta por un periodo, que el país determinará también cuál es ese periodo, y después hay que hacer también hincapié acá de la responsabilidad empresarial. Yo soy empleado de Lomanegra, si bien estoy en el sindicato, pero soy empleado de Lomanegra, y lo he en reuniones internas acá, lo he tratado ese tema. Una empresa grande como Lomanegra tenía tomado la consecuencia de hacer lo que hizo, porque ya hubo un 2001 en Barker, que de cerrarla pasó a ser un pueblo fantasma, y esta decisión de Lomanegra, de ir cerrándola palatinamente, la gente temía el peor final que era cerrarla y volver a hacer un pueblo fantasma como en el 2001. Entonces la gente no estaba contenta ayer, estaba ilusionada, que por lo menos no la iban a cerrar, estaban con la ilusión de que a ver si pasa el proceso de reactivación del país con las PPP o como sea, pero que se reactive el país y que la demanda de cemento aumente para volver a trabajar 8 horas, que la totalidad de los compañeros vuelvan a trabajar. La conyuntura de hoy no dice eso, la conyuntura de hoy dice que van a quedar 41 trabajadores nuestros, por aboma, pero no olvidemos que va a haber más gente afuera de quizás de otros gremios, más lo que quedan, quedan con un 70% de su sueldo. Hoy en día el sueldo no te alcanza con el 100% y más gente con un 70%. Entonces no había tanta felicidad, había ilusión. Como dice Alejandro siempre, los mineros somos optimistas, que esto va a mejorar, así que una mezcla rara de tristeza por los compañeros que van a quedar afuera y un poco de ilusión por lo que puede ya venir en un futuro.